Es tú de sol Es tú de sol en mi ventana Y tengo fácil mi manual Dicen su nombre Y nunca hemos visto bien Y se retuerce la mano La mano docil No dibujaba El ojo no bastaba ver Si soy tu espalda Dicen su nombre Y nunca hemos visto bien Y se retuerce la mano Tú nunca habiste bien Tú nunca habiste bien Tú nunca habiste bien Tú nunca, nunca Tú nunca habiste bien Tú nunca habiste bien Tú nunca habiste bien